Como muy oscuro. Hola. A ver si os conectáis. Estamos, ha venido, llevamos el día ahí un poco liados. Ha venido Marta, que es fisioterapeuta equina, que me escribió la semana pasada que le gustaría venir a ayudar a Fresno y la verdad que darle las super gracias y, bueno, os voy a dar la vuelta a la cámara, a ver si estamos aquí con Fresno. ¿Cómo se da la vuelta a la cámara aquí? Está aquí tratándole un poco. ¿Cómo la has visto, Marta? Pues, de dolor bien. O sea, en cuanto me esperaba encontrar más dolor. Más dolor, ¿no? Sí. Evidentemente, la deformidad que tiene en su columna es terrible y seguro que su dolor viene más por la artrosis, pero no he encontrado tanto a nivel muscular que me esperaba más contractura, más... Sí, más... Que le toca si le duele más fácil. Que se ha ido compensando él. Se ha llevado tantos años así y probablemente haya sido poco a poco y yo creo que la ha ido dentro de su... aparte de la falta de comida también perdió más músculo por haber tenido más molestes en esa parte. Sí, a mí lo que me llama ahora lo verás, Marta, pero así como a nivel de la cabeza, donde termina el cuello, lo tiene así como girado. Quédate, quédate aquí, si no se ve un poco más... ¿Y esto lo quiere comer? Ya. ¿Qué es lo que ha terminado? 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 ¿Qué es lo que hay para que se porte un poquito más lleno? Es hambre, su delgadez es que es hambre, no es simplemente falta de alimento y está un poco obsesionado con la comida. Es que dentro de todo, en el cuello le queda algo de musculatura, no creo que sea musculatura, pero llama la atención los cajitos que están atrás, sobre todo detrás, ¿no? Sí, sobre todo detrás, y todo dentro de todo y el cuello algo mantenido. Está comiendo cifres, no, come un montón. Y nada, estamos aquí con Marta, que como podéis ver aquí se dedica a fisioterapia equina. Y ha venido a ayudarle para quitarle, porque evidentemente pues ella decía que esperaba encontrar lo peor, pero evidentemente tiene dolor. Entonces ayudarle un poco a aliviarle parte del dolor por toda la deformación que tiene en la columna. Si es un caballo rescatado. Como sabéis, es mayor, no sabemos nada de su historia, solo que estaba extremadamente delgado y ahora le podéis ver que está mucho más gordete. Y que le preguntaba yo antes a Marta que por qué podía hacer eso y decía pues de haber cargado mucho peso durante mucho tiempo, se le ha deformado la columna. Como ya era mayor y no les servía, pues estaba un poco como abandonado, casi sin comida hasta que el tiempo que viviera y sin cuidados. Sí, o sea, a mí también, fijaros. ¡Vamos! No. No. Estaba, fíjate, Marta, estaba suelto. Pero sin moverse, como si estuviera atado. ¿Sí? Sí, estaba con... O yo creo que estaba acostumbrado... Yo creo que... Yo creo que estaba acostumbrado a... O sea, ¿era una nave? Al lado estaba el tío vivo y pegado al tío vivo estaba él. Sin moverse. Sí, sin moverse y ausente. Tú le tocabas y tal y ausente, como que hubiera acostumbrado... O sea, es que no estaba atado, pero en realidad como si estuviera... Mentalmente era como si estuviera atado, ¿sabes? No es como aquí... Aquí nosotros ahora, cuando hemos intentado cogerle, se ha ido corriendo. Lo normal, vamos. Sí, 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 es un frisón, sí. Lo que pasa es que está muy delgado, pero tú date cuenta todo lo grande que es. Sí, sí. Las patas... Tiene un soplo al corazón también. Pero nada, dijo Patrick que no... Sí. Pues todavía no le hemos hecho la transfusión a Avellano, porque al final le vamos a hacer una transfusión de plasma y tenemos que esperar a preparar el plasma. Se lo hacemos esta tarde, mirad. Estará aquí, Avellano, esperando. Aquí, porque está lloviendo mucho, para que no se moje. Ahí está Avellanito. ¡Man! ¡Muy bien! Estaba acordando de coral. De cuando tú estuviste, Marta, que le dio por bostezar un montón de veces. ¿Vas a las manos en pie? ¿Sabes cómo levantarte? No. ¿Sabes cómo? Sí. ¿Sabes cómo levantarte? ¿Sabes cómo levantarte? Bueno, pues os estamos diciendo, sí, que Fresno está recibiendo su sesión de fisioterapia para ayudarle un poquito con sus dolores y la verdad se está portando muy bien. Hace un día no ha parado de llover en todo el día, por eso estamos aquí. Sí, no, no llega a darse, no llega a darse con el techo, pero tenéis que tener en cuenta que es muy, muy, muy alto. Es muy alto, o sea, es, yo no sé, eso no nos había pasado nunca, tan poco. Sí, es un techo muy bajito, tampoco. Sí, más que nada, como tiene el cuello tan recto, porque si no, en realidad el caballo está un poco de altura, ¿no? La verdad es que estos cuello que son tan rectos, sí, que suben mucho. Tiene la cinta de estos prisiones de enganche. De enganche. De enganche, que van, no sé, sin más bien, es que van por la noche en esta conformación de coño así muy recta. De haber cargado, o sea, tirar de carros o de... Sí, a ver, con esta los dos sí, probablemente la hayan montado también, no sé, o igual ha sido adquirida por otro tema y no ha sido por monta, pero los prisiones así de enganche suelen tener esas conformaciones de coño, tipo, y muy alto, pero sí, ya tienes que medir el techo. Tienes que medir el techo. A ver, vamos a probar a ver si me da tu pie. Voy a probar el otro. ¿Te lo estás dando, Marta? Sí. Qué chico más educado. No, 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 no. Está portando súper bien. No, 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 no Gracias. Estoy contando un poco, que es que estoy aquí, estoy y a mí me gusta... Me resulta relajante, yo imagino que Fresno también, pero la mira a Marta y me resulta relajante. A Marta le está haciendo un poquito de fisio, está mirando a ver pues... Si tiene dolor, todo lo que es dándole masajes para ayudarle un poquito con el dolor crónico que pueda tener. Fresno se está portando súper bien, está un poco asustado, pero daros cuenta que yo creo que no está asustado, está asustado porque... Está metido aquí dentro, está lloviendo bastante fuera, no está acostumbrado. Y es un poco... Bueno, cuando rescatamos una niebla al principio son como sensaciones de uy, qué va a pasar y tal, luego ya ven que no pasa nada. Exactly, usted indicó que están involucrando la Ogos間... Aquí no vamos, gente. No parece nada. Vamos, gente. Vamos a hacer un poco de tiempo. Ahí a girar un poquito. Un momento. Fijaros cómo le salen los huesos del esternón, esta zona. Y ahí a esa altura no le notas el cuello como un poco... A esta altura tiene la primera vértebra, que es el atlas, y notas demasiado las alas que tiene el atlas. ¿Vos lo has notado? Es que he notado como cuando sube el cuello y hace así, pero puede ser como que el músculo también se le haya... ...como caído un poco, como que lo hacía como una curva ahí. Sí, que por un lado notas mucho las provinencias del atlas y por otro lado el ligamento bucal, que viene todo por debajo de la crin, te salta mucho hacia un lado y hacia el otro. Ajá. Lo pasas como de un lado hacia el otro. Y ves que igual lo has notado que salta y quizás aquí está como más engrosado. Sí, 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 como si pasara ahí algo... algo extraño. Porque ahí está como un lado del ligamento bucal muy... como engrosado y muy dura. Y además es que muevo el ligamento de un lado para el otro, es como que me salta sobre esa zona más dura. Ay, qué es lo que pasa. Pero no lo duele especialmente. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Se lo ve relajado. ¿Tienes unas maonias o una manzana o un riñado de heno o de algodón buce? Sí, manzanas. ¿Manzanas están en el almacén? No, en la cocina. Vale, bueno. ¿Cuántas tengo? Dos. ¿Tienen la navaja? Sí. Tráetela porque... Sí, ¿sabes lo que pasa? Que como le duelen mucho los incisivos, Marta no se las come. No se las come porque... Sí, porque no puede morderlas. Bueno, le duelen y se le mueven ahí bastante. Pobre. No hay piñatilla, tenemos, ¿verdad? Sí, sí, ahora viene. Muy bien. Comida, comida. Sí. Y por qué pasa mucha hambre. Tiene que recuperar el tiempo perdido. Sí. Tiene que recuperar el tiempo y los kilos perdidos. Bueno, darte una vuelta. Fijaros por aquí detrás cómo está y aún así ha ganado un poquito de peso. Pero lo que tú dices, Marta, pero donde más exagerado está es... Por detrás de la columna, es que el cuello dentro de todo. Sí, incluso la parte delantera tiene... A ver, le falta mucho, pero bueno, que si me cortas, no sé si lo dicen, porque si no lo hago, no lo hago. Eso es para que estira el cuello, ¿no? Muy bien, qué ejercicios de cuello más guay, Fresno, con premio incluido. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué bien. Ah, pues sí que tiene un montón de flexibilidad en el cuello. Que hay veces que están súper rígidos. No, y las manos me han estado movilizando mucho. Lo estoy haciendo más poesita, pero no le quiero tampoco hacer el tiramiento así muy grande. No, y las manos me han estado movilizando mucho. No, y las manos me han estado movilizando mucho. De todas maneras, hay cosas como que le cuesta. Sí, sí, me la deja aquí. Está, de hecho hay comida, Marta está comiendo remolacha, remojada. Yo creo que, o sea, Le no lo puede comer, pero yo creo que lo que menos, lo mismo, si tiene algo de dolor en la boca y todo. Claro. Ayúdale. Ayúdale. Fijaros que ha cogido, la verdad que está cogiendo peso bastante bien. Sí, la columna. La columna la tiene, pues, deformada. No, 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 no la verdad que sí que es súper bueno se porta súper bien y muy cariñoso con el poco tiempo que llevo ya es de los más cariñosos sí, lo es pero desde el primer día nos veía y nos relinchaba mira cómo mira cómo sabe que estamos hablando de él bueno, lo de la columna o sea, arreglo no tiene porque eso es una deformación ya producida a lo largo del tiempo lo que sí que pues se puede como todo se le puede es muy mayor también o es mayor que se le pueda aliviar ahí un poco el dolor que pueda tener tranquilo, se ha quedado y bueno, vamos a dejaros que... a ver aquí pongo la cámara que tenemos el día así un poco complicado mucho trabajo hoy se nota que es... ¿hoy qué es? lunes es martes, ¿no? es martes yo no sé ni de qué día vivo no me hagáis caso nada, un poco para que vierais pues eso a Fresnito que ha venido Marta de Equidinamia a hacerle un poco de fisio que le impresionó como os ha pasado mucho le impresionó cuando le vio y... y nada vamos a terminar por acá y tiene que venir Patri también en principio esta tarde a hacerle una transfusión de plasma avellano que ya o esta tarde o mañana os contamos que tenemos tenemos mucho liado además hace un día un poco terrible que no ha parado de llover en todo el día así que nada avellano por suerte avellano por suerte está mejor que anoche a la tarde ayer por la tarde estaba ahí bastante bastante no sé le vi mal pero esta mañana ha sido como ¡ah! ¿de qué te preocupas? vuelve a estar bien así que parece que todo ha quedado en un susto y... y bueno que con el plasma también le va a ayudar un poquito así que nada un besito muy grande y que os vamos contando ¡chao!